Una vez más, regresamos a este majestuoso lugar para nuestra semana anual en el campamento de verano. ¿Y por qué nos tomamos un descanso de nuestras ajetreadas vidas de lucha para venir al campamento? ¿Para ser uno con la mamá tierra? No. Oye. ¿Para desconectarnos de la tecnología? ¡No! ¿Para divertirnos al aire libre? ¡No nos divertiremos! Estamos aquí por una sola razón. Ganar la competición del campamento. Y ninguna es más importante que la carrera de canoas de hoy. Pero siempre perdemos contra la colmena o los titanes del este. La buena noticia es que este año solo debemos preocuparnos por la colmena. ¿Qué pasó con los titanes del este? Oh, nada. Solo escuché que estaban un poco enfermos. ¡Oh, no! ¡Están muertos! Nah. Robin me hizo enviarles un poco de ese yogur farmapopó, ya sabes, del que te hace hacer popó. Se suponía que no se lo dirías a nadie. ¿Cómo mantener el farmapopó en secreto? ¡Dime! ¡Es yogur que te hace hacer popó! ¡Es yogur que fabrica popó! ¡Cámon! ¡Hola, titanes! ¡Bumblebee! ¡De los titanes del este! ¿Por qué no estás enferma como el resto de tu equipo? Por suerte, no me gustan los dulces. De todos modos, ya que estoy sola, pensé que podría unirme a su equipo para la semana. ¡Ay, pero qué maravillosa idea! No. ¿Por qué no? ¿Por qué? No. Por favor. No. No me detendré hasta que me dejes. Dije que no. ¡Detente! ¡No puedes ser una joven titán! ¿Por qué no? Porque francamente no tienes lo que se necesita para ser un titán. No es verdad. Soy una gran superheroína. ¡Mira mis geniales poderes! Ah, eso es realmente genial y todo. ¿Pero eres una inadaptada? ¡Por supuesto que no! Entonces, ¿cómo vas a ser una joven titán? ¡Somos un equipo de inadaptados! ¡Qué hacen cosas de inadaptados! Ayudaré a ganar la carrera de canoas. ¿Haciendo trampa? Ayudando a remar. Ah, es justo lo que pensé. Ahora, si nos disculpas, tenemos una carrera que ganar inmoralmente. ¡Salida! ¡Canoas! ¡Hola, titanes! ¡Los esperaremos en la meta, perdedores! ¡No podemos perder contra la colmena otra vez! ¡Y no lo haremos! ¿Por qué? Yo tengo un plan perfecto para asegurarnos la victoria. ¿Y perderemos de nuevo? Ha, ha, Raven. O debería decir... ¡Harr, har! ¡Ahora seremos piratas! ¡Harr! Oye, ten cuidado. ¿A dónde apuntas eso? ¡Bro! ¿Cómo ser un pirata nos ayudará a ganar la carrera? Porque los piratas roban y toman lo que quieren. Pero lo más importante de todo, tienen barcos piratas. ¡Contemplen, amigos! Increíble. ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Sí! ¿Y si incluimos a Bumblebee al equipo? ¡Oh! ¡Me gusta mucho la idea de tener un sexto titán! ¡Escucha! ¡No! ¡Necesitamos a un sexto titán! ¿Qué somos? ¿Una vieja serie tratando de introducir un nuevo personaje para seguir siendo interesante? ¡Pues sí! Seamos realistas, ¿cuántas veces puedo decir lo que sea y aún tener una risa? ¡Ay! ¡Eso no es divertido para empezar! ¡Como sea! ¡Quizás agregar a la Bumblebee nos pueda dar una nueva vida! ¡Sí! También seis son mejores que cinco, bro. ¡Son solo matemáticas simples! ¡Somos perfectos los cinco! ¡Piensen en su equipo favorito de héroes de secundaria! ¡El deportista! ¡La princesa! ¡El caso perdido! ¡Tiner! ¿Quién se supone que sea Bumblebee? ¿El director? Espera, ¿quién se supone que eres? ¡Nunca lo entendí! ¡El asombroso Judd Nelson, por supuesto! ¡Puño genial arriba!